Al inicio de la pandemia yo me quedé sin empleo. Tenía dinero guardado y un poco de la liquidación que me habían dado. Pero ya después de algunos meses de lo que estábamos encerrados en medio de la cuarentena, llegó un momento determinado en el que ya no tenía absolutamente para nada. Yo recuerdo haberme arrodillado delante de Dios, haber orado y haberle clamado diciéndole, Padre, con mis fuerzas ya no puedo, yo no sé qué voy a hacer. Yo dejo todas mis cargas y todos mis problemas en tus manos. Sin yo haber abierto mi boca a nadie, vinieron al día siguiente a dejarme como 400 dólares en compras. Bajaron y dejaron una computadora. Me dijeron, ten esto, es para que tú trabajes. Desde ese momento yo comencé a hacer trabajos freelance y me sirvió mucho ese obsequio de parte de Dios porque era algo que él sabía que yo lo necesitaba y comenzó a realizarlo. Hace un año y medio, en mi casa entraron a robarnos. Nos ataron, a mí me rompieron la cabeza, me habían querido apuñalar, literalmente tenía alguna marca acá en el brazo por eso. Y yo le escuchaba a mi madre clamarle a Dios y decirle, Padre, que se haga tu voluntad. Nosotros no tenemos el poder hacer nada. Después de eso, pues, se fueron. Nosotros nos avanzamos a desatar y comenzamos a orar ese rato, a decirle a Dios, nosotros bendecimos a quienes entraron. Nosotros no pensamos en nada malo de estas personas, simplemente nosotros bendecimos a estas personas. Las cosas que nos habían robado, incluso la computadora, el celular que yo tenía, que lo utilizaba para trabajo, se lo habían llevado. Cuando estamos haciendo el recuento con la policía allí, nos dicen para ver cuestiones de facturas y todo eso para hacer en la denuncia. Y yo agarro y llamo a las personas que me habían regalado la computadora antes. Y en el momento en que comencé a hablar, me dijeron, Juanfer, tranquilo, nosotros te vamos a dar otras computadoras para que tú puedas trabajar y te vamos a dar otro celular para que tú puedas seguir haciendo lo que tú estabas haciendo. Entonces yo solo le agradecí a Dios porque sabía el amor que Él está teniendo conmigo y a pesar de las circunstancias que uno puede atravesar, Dios siempre está contigo. Nunca pierdan la fe. Siempre Dios está en nuestro lado.